No, 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 espérame, escúchame, no, por favor. Esa gilipollas de Jonathan, no podía cerrar la boca, ¿no? No, no le eches la culpa, no, le he engañado yo, con malas artes. No te ha traicionado, de verdad, escúchame, por favor. Ya sé todo lo que me vas a decir y paso. Soy Lore, tu tía Lore, la oveja negra de la familia. Sí, hasta que aparecí yo. No les voy a decir a tus padres dónde estás si tú no quieres, pero por favor, un minuto. ¿Saben que estoy en Madrid? No, no lo saben. Jonathan te ha guardado el secreto, solo lo sé yo. ¿Y qué es lo que quieres? Lo primero, saber si estás bien. O sea, ¿me ves? Jonathan me contó que habías vuelto. Sí. Me he cansado de ver tumbos por ahí. Pierdes el tiempo, Lore. No me vas a convencer de que haga como tú, yo no voy a volver. Ay, no, así es que tú eres exactamente como era yo. Te has ido haciéndote la fuerte, diciendo que no necesitas a nadie. Es que no necesito a nadie. No es verdad. Porque si no, no mantendrías el contacto con Jonathan. Bueno, ahora queda claro que eso ha sido un error. Tengo el dinero que le has pedido. Pues dámelo y deja que me marche, por favor. Me estás metida en algún lío. ¿Tienes algún problema? ¿Te pasa algo? No, 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 no. ¿Qué va? Mira, Lore, lo único que quiero es que me dejéis en paz. Yo he dormido en la calle, Noa. He vagado por ciudades sin dinero. Lo he pasado realmente mal. La vida, Noa, puede ser muy cabrona. Solo quiero que si te pasa algo, si se tuercen las cosas, sepas pedir ayuda. Sé cuidar de mí misma. Además, has dicho que no me ibas a soltar la charla y es justo lo que estás haciendo. Mira, si no me quieres dar el dinero... Antes necesito que me escuches. Tía, no me vas a decir nada que no haya escuchado mil veces. Sí, te voy a decir que tus padres están desquiciados, que están yendo a terapia. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste?